¡Suscríbete! Para contártelo, metido en un cuerpo más firme Que ya no me soporto ni me importa Cada vez más sordo, cada vez más loco Duermo en un portal, como un perro mojado en alcohol Como un koala, tocado del ala, sin sol voy Me llaman Don Drama, ruedo por la cama envuelto en llamas Un pájaro de fuego entre mis sábanas Todo lo que hago es para hacerte reír Si te veo llorar otra vez, me voy a tener que ir O me va a estallar el pecho aquí mismo Voy a mancharlo todo de dolor, que es un dolor feísimo Lo primero que he hecho al despertarme, llorar Lo segundo, cagar, mierda marrón con nervios azules Será por los yogures, por el whisky Nah, quiero bañarme de vodka en una pisti Nah, voy a liberar versos presos Voy a liderar el congreso del beso a la musa Ya no sé si se usa su mierda